Así sí, que empiecen con todo muchachos, que hospitales, que entro comerciales, que melo, que sea ciudad con todo el paquete incluido, con toda la combi completa. ¿Cómo está muchachos? ¿Cómo está mi parcero? Repórtense todos los caos o de donde sea que me estén mirando muchachos, gracias por ver este video ante todo. Que no solo a los de Perú les interesa esto, a todos los que son fans de Perú, a los que quieren visitar este país, a los que quieren informarse, ustedes saben que aquí también les reaccionamos a nuestros hermanos peruanos. Una de sus recomendaciones es que aquí se las traemos bien melo caramí. Venimos con toda la actitud muchachos, vamos a despertar a todo el mundo, son como a las 12 y media pero no importa. Fueran como a las 3 de la tarde y todo el mundo está por fuera. Les traigo un video que es muy interesante, al menos para mí, ya que hemos visto la evolución y los avances en un país como México. Y yo dije, hey, ¿qué pasa con Perú muchachos? Que Perú reaccionamos a todo lo que tiene, todo lo melo. Pero ¿cómo no vamos a reaccionar también a su avance? Así que parceros, hoy les traigo Perú construirá una ciudad de primer mundo, en el norte del país. Muchachos, los norteños peruanos van a subir, le van a decir, ¿sabes qué? Vea, para ustedes, papi. Así que obviamente esto me pareció muy atractivo, así que vamos a reaccionarlo, vamos a ver qué nos trae, vamos a ver de qué se trata, cómo es la ciudad. Al parecer es una ciudad planeada desde cero, bien melo. Que yo sepa, al menos que yo sepa, y si no estoy mal, la única ciudad de Latinoamérica que está bien planeada así, estructuralmente, todo es, es Buenos Aires, Argentina. Eso lo he visto en algún video por ahí, me parece. Sin tanto reyes, sin nada más que decir, denme sus recomendaciones, muchachos, venimos con todo de nuevo. Gracias a los que siguen apoyando acá, parcero, así que sin nada más que decir, démosle play a esta vaina, empecemos con esta reacción. Fuiven a los muchachos, listo, ¿tú? Luis Centurión, hey muchachos, vos sabés, ustedes saben que el link está en la descripción, parcero, ya saben, todos los links, todo lo que reaccionamos en la descripción. Ajá, Piura. Ajá, Piura. Bien. Ah, ojo, ojo. Quietos, quietos, muchachos. Así sí, que empiecen con todo, muchachos, que hospital, centro comercial, que melo, que sea ciudad, con todo el paquete incluido, con toda la combi completa. Vale, perfecto. Yo no sé exactamente en qué punto quedará la ubicación donde me están diciendo, pero hey muchachos, ya que tengan una ciudad planeada así, en maquetica y tales, esperemos la hagan, ¿no? Porque ustedes saben, vos sabés, muchachos, muchos que siempre prometen vainas y no hacen ni miércoles, pero esperemos que se hagan, porque es un proyecto de ambiciosos que mejoren el país, que son más atractivos y que ahí, muchachos, siempre es un paso en avance. Y me parece perfecto, pero es que yo creo que eso es un, ¿qué? ¿Una piscina con olas o qué es esa? Vivemas es la encargada del desarrollo de este gran proyecto y ya lanzó la primera etapa de la nueva Piura. Vivemas es una inmobiliaria con experiencia ya en el mercado arequipeño. Ah, es que ya es con... Ah, ok. Ya es directamente con... La innovación inmobiliaria llegó a Piura, gracias a Vivemas Inmobiliaria y Construcción. Ya es directamente con Inmobiliaria y me quedé pensando en un nombre. Y hoy en el que quiero presentarles el futuro de Piura. A ver. Hoy hará una mega ciudad rodeada de amenities. Les presento Nueva Piura. Y para contarnos más acerca de este gran proyecto, hoy nos acompaña César del Valle, gerente general de Vivemas y Enrique Ligarda, jefe de ventas. Acompáñame. Me parece muy chisba que estructuren una desde el principio. Hasta voy a dar mi opinión sobre eso. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo estás? Y es decir, bienvenidos nuevamente a Vivemas Inmobiliaria y Construcción. Pa, Tofite, sí, soy el que está ocupado el man y de la nada llega el otro. Uy, no lo esperaba, compa. Bien, muchas gracias. Ahora cuéntame de qué trata el proyecto La Nueva Piura. Dímelo, pa. La Piura es un concepto urbanístico nunca antes visto en el norte del país. Ah, es que ya lo han hecho en otras zonas de Perú. Y es que esto no es fácil, muchachos. No es fácil de que se llegue a dar, pero donde se llegue a dar y comiencen... Tenemos que estar pendientes de ver si ya están... Si ya están en proyecto, o sea, ya empezaron el desarrollo. Y una gran alameda central que es el eje estructurante del proyecto. Todos estos espacios convergen en el... Donde queda así como está la maqueta que se supone que debería quedar así. Va a quedar muy melo, muchachos. Verlo desde arriba en un drono, llegar allá y que toda la mitad esté ahí ese circulito con eso. No sé qué es eso. Siento yo que es como una piscina de bolas, parece. O parece, no sé, como si fuera un parque raro. ... más imponente y tecnológico del norte peruano. Donde construiremos la verdadera playa artificial. Ah, una playa, mire, es que claro. Sería melo. En nuestro club construiremos grandes piscinas, centros deportivos y recreativos. Hoteles de primera clase, escuelas de surf, zonas de esparcimiento, zonas de... Ah, qué chimba, eso está melo. ... centro de eventos y mucho más. Este club se desarrollará en un área de más de 10 hectáreas para el disfrute de nuestros clientes. Ojo, se ve muy melo, parcer. ¿Se imagina ver esto así el día que estemos por allá en Perú llegar y que sea realidad? Bueno, esperemos que empiecen y que sea, o al menos que vayan en mitad o algo, pero una chimba llegar, muchachos. Que sea así planeado. Es que no sé el avance tan grande que va a ser para el país y todo. Se ve muy bacano, muchachos. Y así se ve muy melo. Me gusta que le metan bien bacano, verdecito, parquecita, esa vuelta. Que no sea todo difícil y todo. Impresionado. Espectacular, ¿no? No solo eso, sino una gran inversión de ViveMás aquí en la ciudad de Piura. Y hoy en el lanzamiento de la nueva Piura te presentamos... Se ve muy coati, se ve muy coati, ¿pa qué? ... ciudad Praga con un diseño moderno y vanguardista. Ciudad Praga. Le paso el relevo al otro. Cuéntamelo, pa. Ciudad Praga se trata de un proyecto exclusivo totalmente impresionante. Con un diseño vanguardista que se enlaza con todos los amenities que ofrece la nueva Piura. Este y los demás proyectos tendrán acceso directo a nuestro Wave Park, donde desarrollaremos la verdadera playa artificial. La verdadera, pa. Van vendiendo. Bien, bien, parece mela. Nice. Aunque si no, sin mar, también las playas de Perú son... ... tipo palazoles y todo eso. Y no se las naturales, las propias. Son de las tesas que hay aquí en Latam, ¿no? Latam, Latam. Acabó, uy, fue cortico este miércoles, pero bien, bien. Bueno, pasó ahí la información, la data. Muchachos, qué loco y bacana este video. Donde de verdad se haga, muchachos. Donde de verdad no se queden desarrollando. Ah, estamos planeando. No, que sí, punto. Pero, bueno, ahí dijeron que con inmobiliaria y todo, que ya están empezando, que van a invertir en toda la vuelta. Le ven futuro y por algo le van a sacar provecho y le ven potencial. Así que, no porque construir una ciudad no significa que va a ser de primer mundo. Pero desde que la sepan invertir, sepan utilizar los espacios que van allá. ¿Para qué van a ser esos edificios? Y toda esa vaina de ayuda al país y evolución. Es obvio que es un proyecto muy ambicioso que literalmente hará crecer a Perú. Parceros, estamos hablando no de un edificio. Estamos hablando de que quieren construir y diseñar una ciudad desde cero y hacerla. Ya la construyeron, ya tienen maquetica, ya tienen todo. Ya tienen modelo 3D y la vuelta. Así que esperemos la pongan en el manche y ataquen de una, muchachos. Muchachos, repito. No estamos hablando de un edificio. Estamos hablando de que van a planear una ciudad. Estaremos al pendiente de esto y vemos cómo crece Perú. Nuestros hermanos Perú, la hermosa Perú. Una gana de probarse, bitch. Hay que ver, pero tenía que decirlo. Me era un hambre de la nada. Quiero gracias por seguir aquí, por barcarme por todo. Parceros, son lo mejor. Estas relaciones siempre son desde el respeto, desde la admiración. Y esperemos que todo esto se cumpla. Hasta la próxima, parceros.